¿Qué es la justicia que falla a favor de sus socios? Ya yo tenía libertad, de todas maneras tengo paz con Dios, estoy tranquila, sé que se va a ver la justicia divina, todo esto lo promueve una sola persona, Johnny Fernández Saucedo, quien con su incapacidad, el no atender el dengue, no atender los hospitales, no atender a la ciudad, cree que teniéndome presa, él va a solucionar su problema de falta de trabajo y amor a Santa Cruz. El juez anticorrupción Juan José Quirós, determinó ampliar por 120 días la detención preventiva de la exalcaldesa Angélica Sosa, dentro del proceso por el presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas en el caso del supuesto ítem fantasma. Sosa dijo que la justicia falló a favor de sus socios y manifestó que apelará dicha determinación. Yo estoy 436 días en Palma Sola, soy una mujer de fe, tengo a Dios en mi corazón, eso me mantiene firme, las pérdidas que he sufrido son irremediables, irreparables, pero tengo a Dios en mi corazón, tengo el amor familiar de los amigos, entonces yo no me voy a vencer porque tengo en mi camino algo que hacer, que es demostrar que todo esto es una patraña y mentira. Es una obra que no funciona por el capricho de una persona, Johnny Fernández, es una obra que hizo el alcalde, yo no me la puedo adjudicar, solo entré para hacerla funcionar los 12 meses que estaba ahí y lo único que puedo decir es que es una obra que debe continuar.